¡Venga, Curtis! ¡Deja de chupar y pasa la pelota! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! Fíjate en ese puto mono. Siempre que puede, tira de gancho. Siempre, siempre. No te jalas una rosca, hijoputa. No te jalas una rosca. ¡Aquí, aquí! ¡Esta te la dedico, negro! ¿Pero qué coño? ¿A quién llamas negro, hijoputa? ¡Ha sido de puta chorra y ya estoy hasta los huevos de tu puta cara de simio! Blanco, gordo, seboso, drogata, hijoputa. Te apuesto 100 pavos a que me la chupas. ¿Habéis oído? Necesita pasta porque le han quitado la beneficencia. ¡Te voy a machacar! Vamos, 6-8, Seth. Dani, cuando quiera tu puta opinión, te la pediré. Vamos, tíos, no te esbole pasta. Vamos, hombre, echadme un cable. Eres un puto bocaza, Seth. Os aseguro que puedo con ese negro. ¡Dánme 50 pavos! ¿Por qué coño apuestas si no tienes la pasta? Derek, puedo ganarle. ¡Dame el brillante! ¡Ayúdame! ¡Cállate como huevos! ¡Puedo ganar! ¡Cállate! Yo me encargo de esto. ¡Haz de mierda! ¡Vámonos! ¡Venga, tío! Cambio de apuesta. Yo entro en el partido ahora. El mismo marcador, pero vamos blancos contra negros. ¿Cuánto vas a apostar? Dinero no, dinero no. Estas canchas. Y no solo por hoy, para siempre. Si ganáis, nosotros nos vamos. Pero si ganamos... Ni broncas, ni peleas. Aquí mismo, delante de todos, cogeis vuestra mierda y os vais a tomar por culo. Venga, vamos tío. Acerta la pista. Ocho seis, sacamos. Anda, no, nadie gaseos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Pasadme la puta pelota! ¡Estoy solo, joder! ¡Bien, coño! ¡Joder, tío! ¡Eso es el ataque! ¡Vete a tomar por culo! ¡Es un quejica! Si quieres pelea, vale. Si no, metete el codo por donde te quema. ¡Que te jodas! ¡Eres una mierda! ¡Ven la pelota, hijoputa! ¡Sacadme de la puta cancha! ¡Derek! Tranquilo, tío. Tranquilo. ¡Hijo puto! ¿Estás bien? Sí, dame un. Tienes que pitar en ataque, Derek. Con punto de partido, ¿no? ¡A la mierda! No puedes dejar que esos negros te jodan. Cariño, es punto de partido. Ya son tuyos, Derek. Machácales. Observa. Pero no, no puedes dejar que... ¡Mira! ¡Mira! Oficionado tiene que ¡Vamos, Derek! ¡Mira! ¡Pasa, pasa! ¡Que es tuya, Derek! ¡Vamos, tuya, tuya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, Derek! ¡Vamos, Derek! ¡Fuera! ¡Fuera, mi puta calza! ¡Fuera, mi puta calza! ¿Qué ha pasado? ¿Has tapado la pelota? ¡Lando de una puta vez que esta cancha el día!